Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, ya que la semana pasada pues no pude hacer vídeo. Pero esta vez les traigo una receta súper fácil y rápida de hacer. Los ingredientes, la mayoría los tienen en su casa menos uno, que es el papel de arroz. Esto los encuentras en las tiendas asiáticas. Yo aquí en San Diego lo encontré, en Seafood City, pero en Tijuana he visto que lo tienen. También tienen estas tiendas asiáticas y pues va a ser súper fácil que ustedes puedan hacer esto. También estos rollitos son súper ricos, súper fáciles. Yo nada más hice un ejemplo de cómo a mí me gusta comérmelos, pero ustedes pueden agregar más y así. Pues sin más que decir, yo los invito a que se suscriban al canal. Y también pues si les gusta el vídeo, se pueden suscribir obviamente al canal, ya sé que ya lo dije. Pero pueden seguir continuando viendo el vídeo. Vamos a necesitar estas hojitas de arroz, bell pepper, espinacas, pepino y chile serrano. Tú puedes poner chile jalapeño y agregar muchos ingredientes más como aguacate. Aquí estoy mojando mi hoja de arroz en agua. Lo estoy haciendo con cuidado para que no se rompa. Y por los dos lados. Todavía te tiene que quedar una consistencia como durita en la hoja de arroz. La voy a pasar a un plato y empezaré agregando espinacas. Tú puedes poner lechuga, pero yo amo las espinacas. Ahora pepino estoy agregando al gusto. Y bell pepper. Si saben cómo se llaman estos en español, también por favor coméntenme que me gustaría saber cómo se llaman. También chile serrano. Y nada más no pongan tanto porque bueno, yo me enchilé. Si a ustedes les gusta mucho el picante, pues pueden agregar más. Aquí nada más estoy jalando la hojita de arroz que ya se hizo como chiclosa. Y esa es la consistencia que tiene que quedar. Y ahí queda listo nuestro rollito de veggies. Estaré haciendo más hasta que se me termine todos mis ingredientes. Ya que estén mis ingredientes, pues que ya no tenga nada, pues voy a dejar de hacer. Y tú puedes, como te digo, hacerlo con camarones, hacerlo con salmón y muchos otros ingredientes que están súper súper ricos. Pero yo quise hacer esta receta saludable. Aquí están. Yo hice cuatro. Y estoy agregando de esta salsa de soya Maggi. Y nada más lo que voy a hacer, voy a cortar mis rollitos a la mitad porque si estaban muy grandes. Y va a ser mucho más fácil comérmelos pues ya cortaditos. Y más como me los voy a llevar de lonche a mi trabajo, pues cortaditos están mejor. Quitan menos espacio. Díganme ustedes si esto no está delicioso. Está súper súper rico. A mí me encantó. Y pues hacer esta receta que está deliciosa. Ok, entonces díganme qué piensan de este video. Si les gustó, si no les gustó la receta y así. Yo aquí tengo mis rollitos. Y a mí, a mí. Y pues voy a probar para que ustedes vean. Pues que obviamente a mí sí me gustan. Están muy ricos y todo. Ah, ¿por dónde empiezo? Me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes se atreverían a hacer esta receta. Yo la verdad no encontré aguacate en mi casa. Me di cuenta que no tenía aguacate. Y pues lo hice sin aguacate. Pero si ustedes agregan aguacate, está mucho mejor. Pero sí. Y pues nada más agreguen poquita de esta sal porque es mucho sodio. Tengan cuidado con el chile porque la verdad yo sí me chileo. Pero, wow. No hay palabras de decir esto. Se los juro que lo tienen que probar. Está delicioso. Súper rico. Pero si a ustedes les gustó el video, pues nos invito otra vez a que se suscriban. Like al video. Y obviamente nos vemos para el próximo video, amigos. Bye. Bye. Bye.